Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de todas esas horas menos que trabajamos en España. Volvemos con los amigos de Mundo Emprende y nos dan el siguiente titular que vamos a desarrollar. Dice España trabaja 400 millones de horas menos al trimestre, 400 millones de horas menos al trimestre desde la crisis del 2008. Y esa, bueno, pues dicen que es la cara oculta de la recuperación laboral. Y es que a pesar de esas cifras que nos dan, de ese España va como un cohete, de esos magníficos datos del desempleo, aunque se basan en esa reforma laboral en la que hemos cambiado el sistema para medir, pues la realidad es la realidad. Y es que en el segundo trimestre del 2024 España ha trabajado 384.000 millones de horas menos que en el inicio del 2008. Hemos trabajado 384.000 millones de horas menos. Todo esto cuando han aumentado el número de ocupados. Claro, son trabajadores que realizan menos horas y al final pues tenemos un panorama de empleo precario, con jornadas parciales y con menores salarios. Porque al final lo que estamos haciendo es repartir la miseria, repartir el poco trabajo que hay y después dar datos de que hay mucha más gente accediendo a ese trabajo. Bien, pero no son trabajos suficientes, son trabajos de muy pocas horas que no dan para vivir, que son precarios, pero que, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido repartir ese trabajo que había. No generamos trabajo, no generamos riqueza, repartimos lo que había cada vez menos. Y como veis todo esto, pues al final pone en el debate esos números de economía, de recuperación, del PIB más alto de Europa, de que somos ahora mismo la locomotora de Europa. Pues todo esto hay que ponerlo ahí, porque, claro, lo que denota es que no estamos generando más riqueza real y además pues tenemos un problema muy grave en ese sistema laboral, en ese mercado laboral que tenemos en España. Y es que al final los datos son claros, más ocupados menos horas trabajadas. Fíjate que en comparación con el 2008 la economía española ha registrado un leve aumento de ocupados, pasando de 21,3 millones de personas empleadas a 21,5 millones en 2024. Ha habido un pequeño crecimiento de lo que se llaman personas ocupadas. Sin embargo, este aumento de la ocupación no se ha traducido en más horas trabajadas. Y dirás tú, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues las cifras del INE muestran que se han perdido 384 millones de horas por trimestre, lo que supone un 4% de pérdida o de descenso de horas trabajadas. ¿Esto cómo se puede explicar lógicamente? Pues lo que te decía, estamos repartiendo miseria. Lo que hemos cogido son las horas que hay para trabajar, que son las horas productivas para generar nuestra riqueza, y las hemos repartido. Y ahora, donde antes había un empleado, pues ahora hay tres. Y a ninguno de los tres les llega para poder llegar a final de mes, les llega para tener un salario digno. No tienen, bueno, pues eso, tiempos parciales, jornadas reducidas, pluriempleo. Al final, no es el mercado laboral, no es la situación que deberíamos querer para los trabajadores en España. Así que, si aumentamos el número de ocupados, reducimos las horas trabajadas, lo que estamos haciendo es empeorar las condiciones laborales y hacer crecer la precariedad. Y en este ambiente, pues lo que proponemos es la reducción de la jornada laboral. Como sabéis, hay ya una propuesta, por aquí os dejo un vídeo en el que lo contamos, en el que se quiere reducir esa jornada laboral con el mismo salario a 37,5 horas semanales. Claro, esto ha generado una gran preocupación entre los empresarios. Y es que, claro, si estamos en la situación en la que estamos, en la que estamos repartiendo el trabajo, en la que está creciendo de manera importantísima el absentismo laboral, en el que los números nos ponen en las peores posiciones europeas de productividad, si además reducimos la jornada, a menos que surja un milagro, realmente va a empeorar y mucho la situación. Y esto, en Europa tenemos ejemplos, Alemania y Noruega, pues trabajan menos horas que nosotros. Ahora, su productividad es mucho mayor. Sin embargo, ¿qué pasa en España? En España la productividad es baja y su tendencia es a seguir bajando, porque lleva muchísimos años que no consigue aumentar la productividad. Estamos hablando que en España la productividad está en 31,5% por hora trabajada. El absentismo laboral llega en el 2024 al 6,9%, otro factor que influye de manera importante en esta caída de las horas trabajadas. Pero es que además, el aumento de las bajas por incapacidad temporal y otros factores, pues han generado más de 50.000 millones de euros anuales en pérdidas para las empresas españolas. Bueno, pues todo esto lastra la capacidad competitiva de nuestras industrias, de nuestros empresarios, y hace que competir en un mercado cada vez más global sea muchísimo más complicado. Si a todo esto le añadimos el aumento de los costes laborales y la famosa reforma laboral, en la que por decreto ley se prohíben los contratos temporales, aunque en muchos sectores son necesarios esos contratos temporales, al final nos buscamos otra figura en la que se pueden ir acogiendo a esos trabajadores. Eso sí, es una figura que la consideramos como con contrato fijo, aunque la verdad es que es contrato fijo igual seis días al año, el resto no tienen trabajo, eso sí, no aparecen como desocupados en las cifras, y además estamos aumentando esos costes laborales, con impuestos de solidaridad para las pensiones, aumento de esas cuotas a la seguridad social de los autónomos, subida del salario mínimo interprofesional, que genera un aumento en todos esos impuestos al trabajo que tienen que pagar las empresas, pues todo eso hace que cada vez sea más complicado que suba la productividad y cada vez es más complicado que podamos ser competitivos. Así que la conclusión es muy sencilla, la pérdida de horas trabajadas es un indicador muy preocupante, que lo que nos dice es que cada vez estamos trabajando menos, hay menos horas que podamos trabajar dentro de nuestra economía. Si además a eso nos creemos las cifras que nos dan de aumento de la ocupación, pues estamos dividiendo esas horas entre más gente, con lo que hay mucha más gente que trabaja pocas horas, que bueno, son contratos precarios, contratos que no dan para vivir, que no generan esa capacidad adquisitiva para que después todo eso se consuma y vuelva a la economía, con lo que estamos llegando a una situación de precariedad en el empleo, una situación de muy poca productividad en esas horas que se trabajan, lo que hace que seamos menos competitivos, y al final entramos en un bucle en el que menos competitivos, menos facturación, menos competitivos, menos facturación, y finalmente pues muchos negocios, muchas empresas que terminan cerrando porque ya no son competitivos y porque toda esa carga adicional que en los últimos tiempos nos están poniendo al empleo y con la subida de nuevos impuestos, para que nos hagamos una idea, estamos en récord histórico de recaudación, pues eso hace que, bueno, ya no hablo de la presión fiscal, que muchos dicen que estamos en la media europea, claro, vamos a hablar del esfuerzo fiscal, porque al final la presión fiscal es para todos los españoles, estamos hablando del PIB, la relación de impuestos con el PIB, pero lo interesante es saber qué relación de impuestos tiene que pagar cada español que paga impuestos, y ahí es donde nos vamos por encima de todas las medias, el esfuerzo fiscal en España es muy superior, con todas estas medidas y con todas estas situaciones, estamos cada vez entrando más rápido en ese bucle en el que estamos destruyendo nuestra capacidad para generar riqueza, para competir, para mejorar ese mercado laboral, y para el final, entre todos, generar esa riqueza que necesitamos en nuestra economía. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante, te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que acepten las notificaciones, tenemos que llegar a un millón, y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas, aquí tienes más vídeos recomendados. Adiós, adiós.